Hola, buenos días. Soy Isidro Zonqui, el Chilo Zonqui, tu candidato a diputado local por el Distrito 17. Te invito a que me acompañes a hacer un recorrido hoy aquí en el Tianguis de la México, por la calle 300, para saludar a todos los amigos y así lograr el triunfo juntos este primero de julio. Gracias. Vámonos, vente, fíjale. Gracias. 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 Gracias.